ya estamos en la entrevista querida audiencia y bueno hoy les quiero presentar a marilú esponda ella es la ceo de grand master y hoy la recibo con muchísimo gusto aquí en ideas de negocios para que nos platique de qué se trata esta iniciativa esta plataforma que está pasando con celebridades líderes que están participando en ella bueno a todos los que nos escuchan en el podcast en la repetición pongan sus comentarios a quienes nos ven a través de industry tren en español el portal estadounidense también comenten por favor y a todos los que estamos aquí en vivo por favor saluden dejen su comentario y ahora sí marilú te recibo con muchísimo gusto te saluda miguel payares buenas tardes hola miguel muchísimas gracias y mucho gusto es un honor estar aquí con tu audiencia contándoles de este proyecto tan tan increíble que la verdad nos ha llenado un poco de vida durante todo el tiempo de la pandemia y se trata de una plataforma como como bien decías en donde grandes celebridades líderes y expertos te dan sesiones magistrales su mejor clase digamos donde digamos que podemos aprender sus mejores experiencias tanto de vida en lo personal como en lo profesional y en un formato sumamente fácil de consumir muy atractivo que la puedes ir consumiendo se divide digamos cada sesión en capítulos cada quien puede acceder ya sea a un capítulo en especial o echarte la clase de corrido ir a tu ritmo o sea la idea es que podamos digamos inmortalizar todo lo lo bueno todos los tesoros que tienen estas personas y que podamos nosotros digamos que enriquecernos de eso no imagínate ese es como la 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 idea de fondo no nosotros empezamos esta idea un grupo somos cuatro este socios fundadores pablo que es el que se le ocurrió la idea y el que nos puso en contacto a los cuatro la verdad dijo imagínense lo que hubiera sido tener una clase grabada de frida calo o de cantinflas o de churchill o de walt disney y poderlo dejar inmortalizado para las las generaciones actuales y las las que vienen no y pudiéndolo hacer ahorita sería un grave error no hacerlo no teniendo todos los todos los medios y y fue por eso que se nos este porque dijimos es el momento oportuno justo empezando la pandemia fue cuando empezamos que se hace un poquito ya más de más de un año en abril del 2020 y así fue como justamente el en mayo el 20 de mayo de este 2021 lanzamos esta primera plataforma que es la plataforma más importante de edutainment que es educación y entretenimiento en español no concesiones magistrales como como hablábamos de celebridades líderes y expertos no y así es como bueno como nació y como este estamos arrancando ahora sí empezamos está este esta iniciativa con 10 mentores y la idea es sumar nuevos mentores cada mes y así continuamente este y y lograr tenemos una una proyección muy interesante ya para el año dos este dos mil veinticinco incluso tenemos una misión para el año tres mil no que sea como el repositorio más más grande y más este interesante de de sesiones con con grandes personajes no oye me encanta marilú esponda la CEO de grand masters esta plataforma entonces marilú cuánto cuesta número uno cuál es el costo para las personas número dos es totalmente online me imagino en dónde tenemos que acceder esa es la segunda pregunta actualmente pues ya un año son nuevos y la verdad me parece una idea innovadora destacada e interesante pero yo te preguntaría cuántos usuarios y de qué países de qué zonas de méxico están llegando a ustedes si tienen eso y bueno con ahí con esas tres preguntas para iniciar claro que sí miguel con muchísimo gusto primero para acceder a la plataforma que qué bueno que lo preguntas tienen que ingresar a www.grandmaster.academy es tú te puedes inscribir directamente ahí también podemos hacerlo a través de las aplicaciones grand masters academy está disponible en los distintos sistemas operativos y lo interesante es que tú puedes también digamos que consumir este contenido en cualquier aplicación ya sea en apple tv en roku en smart tv tú puedes descargar la aplicación y verla en una pantalla grande la calidad en la que con la que grabamos todos los vídeos es en la más alta 4k y lo que queremos justamente es que las personas puedan incluso intercambiar una sesión magistral en brand masters por una serie de netflix porque es un contenido sumamente atractivo que además es entretenido por eso es por eso no estamos en el negocio de la educación online sino del edutainment o sea es educación pero por supuesto que también el entretenimiento la historia y las narrativas te enganchan son sumamente atractivas hemos cuidado mucho digamos todo el storytelling no para que la gente pues le resulte muy grande consumir el no y me queda claro la verdad es que es interesante cuántos usuarios tienen aquí en el país oa nivel latinoamérica no sé cómo estén empezamos como te decía acabamos de lanzar la plataforma en el mes pasado prácticamente el 20 de mayo ya no te entendí me dijiste a me mencionaste dos fechas 20 de mayo y abril entonces cuando cuando se abre en abril del 2020 se fue cuando se nos ocurre la idea que estamos a trabajar pero lanzar la plataforma fue hace prácticamente un mes que fue el 20 de mayo entonces tenemos muy poquito tiempo de haber lanzado la plataforma por eso me encanta que este que nos hayas invitado a este a este programa para contarles nos encanta también todos los feedbacks que puedan recibir oye marilu cuántos cuál es el costo el costo también se accede mediante una suscripción anual funciona como netflix compras una suscripción anual y tienes acceso a todas las sesiones y las veces que quieras durante todo el año no también existe este puesto el puesto anual es de 99 dólares por todo por todas las sesiones y también tenemos la modalidad de comprar sesiones individuales que me gustaría este este costo es de 25 dólares por sesión como les decía actualmente tenemos 10 mentores cada mes se irán sumando nuevos mentores actualmente está tenemos tres de los tres este grandes chefs de méxico reconocidos en toda américa latina que son elena reigadas porque vallejo y edgar nuñez pronto también tendremos al chef este enrique olvera tenemos también a este clases con lorena ochoa y sesiones con lorena ochoa que te enseña a hacer la número uno del mundo en lo que te propongas ella es como sabemos este fuera número de uno del mundo en en golf en la lpga pero su clase está más enfocada en visualización en trabajo mental en cómo realmente creerte tú lo que quieres conseguir y cómo realmente conseguirlo es una sesión sumamente valiosa la también la sesión con hubo sánchez que que nos enseña además de hacer realmente paso a paso la chilena en este y tener y perfeccionar tu tu técnica este de de del de patear la pelota eh te enseña también mucho este también de trabajo mental es una clase muy muy interesante tenemos también la clase de José Ramón Fernández que es este nuestro bueno el primer este periodista deportivo con con tanto reconocimiento en nuestro país tenemos Alex Sintec que nos abrió las puertas de su estudio y grabamos digamos que todo todo el proceso de cómo se puede producir un disco desde el cero desde el principio hasta el final no eh tenemos a Yuya que es esta gran influencer eh y creadora de bueno creadora de contenido y creadora de su propia marca que justamente te enseña cómo crear tu propia marca eh tenemos la sesión también de el astronauta José Hernández que yo yo creo Miguel no sé si conozca su historia pero claro sí y lo he escuchado en en vivo y en directo impresionante mexicano que llega a la NASA y que vuela hasta el espacio y y pero lo increíble su persistencia que durante once veces lo rechazaron de la NASA y ya hasta la hasta después fue que pudo acceder eh es una historia muy 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 enriquecedora la verdad y también tenemos la clase de Juan Lucas Martín que es un psicólogo argentino que ha estado también teniendo digamos que mucha eh ha sonado mucho en este tiempo de pandemia nos dimos cuenta que era un tema que la gente necesitaba saber eh cómo superar la ansiedad o sea depresión y cómo o sea en definitiva su clase se titula cómo ser feliz ¿no? eh y y además dice que pues la la felicidad depende de cada uno de nosotros y y es muy 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 útil todos los los consejos sumamente prácticos que te da que puedes aplicar a la en en seguida en tu vida diaria y y pensamos que queremos justamente este esta plataforma para enriquecer la vida de muchísimas personas mientras se entretienen ¿no? y cómo lo hacemos a través de 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 grandes personajes, grandes expertos, grandes líderes, y también muchas celebridades este que que son reconocidas digamos que tienen ya un gran prestigio en su área y que pueden entonces ser de esta manera atractivo para para el gran público ¿no? Perfecto. Marilu, perdón que te interrumpa. La idea. No, 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 me encanta. Está excelente. Me quedan me quedan un par de minutos y quería preguntarte ya en temas financieros eh hasta donde me puedas comentar tú de la información pero ustedes pues ¿cuál fue la inversión inicial o han recibido capital semilla? Número uno es la primera pregunta. Número dos ¿cuándo calculan que podrían tener un punto de equilibrio en dos, tres años, cuatro? Eh ¿cuántos? ¿Cuál es la meta? Sería la tercera tercera en temas de usuarios y descargas y bueno esas serían las tres que tengo ahora. Me encanta. Sí Miguel te cuento. Nosotros nos 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 fondeamos eh con inversiones de sobre todo de por supuesto hicimos ya hemos hecho ahorita estamos empezando la tercer ronda eh de inversión ha sido hasta ahorita no no hemos no hemos eh ido con ningún fondo ha sido todo eh digamos que friends and family que han confiado en el proyecto que le hemos llegado a muchísimos empresarios de manera personal. hemos hecho durante todo este año muchos piches este contando ese proyecto y lo que hemos nos hemos dado cuenta muy gratamente es que es un proyecto que 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 gusta mucho que la gente realmente quiere invertir en cosas que aporten valor eh y y hasta ahorita hemos tenido muy buena respuesta hemos conseguido un poco más de un millón de de dólares de inversión inicial y pensamos recuperar la la inversión a mitad desde el dos mil veintitrés entonces vamos a este vamos creciendo como te decía llevamos muy poquito de haber lanzado entonces ahorita estamos justo en un momento clave para el éxito del proyecto estamos muy emocionados con todo lo que viene y usuarios y sabemos que queremos en cuanto en cuanto a los usuarios eh queremos conseguir eh queremos conseguir para finales de este año tener cerca de treinta mil usuarios y para finales del dos mil veinticinco que es como nuestra 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 proyección eh cerca de medio millón de usuarios esa es como lo la 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 tirada que tenemos este y en mentores de estos diez que tienen actualmente para dos mil veinticinco que sería prácticamente dos años de dos años de operación o un poquito más cuántos mentores podrían sumar vamos a tener más más de cincuenta o sea un poquito entre cincuenta y sesenta mentores y cuántas descargas ustedes calculan o o o pues sí ya me mencionabas el medio millón pero descargas y también un poco el material cuánto material disponible habrá tenemos de hecho como es una plataforma en streaming no puedes descargar las sesiones las tienes que ver online ¿no? pero pero los usuarios son los 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 importantes nosotros tenemos también un algoritmo que nos va diciendo en tiempo real cuántos minutos se han visto de cada de cada una de las sesiones cuántas personas acceden y cuántas personas digamos a quiénes son las que les interesa más este contenido y así es como también vamos midiendo eh la la tendencia el interés mayor ¿no? a cada uno de de cada una de estas sesiones eh mi querida Marilu se me acaba el tiempo y me da muchísima tristeza pero antes de despedirme quiero decirte que mandan salud Alberto Navarro María de los Ángeles dice Sofía la mejor plataforma Diana Villegas dice en esta feta mi querida amiga que padre proyecto felicidades Edgar Carvajal enómina dice muy buen proyecto como participa mi CEO ah bueno pues yo creo que ahí contactándolo ya dice yo ya estoy suscrita y está increíble el contenido te brindan una buena información gracias por sus comentarios también Marta Claudia que saluda Mariel Medina muchísimas gracias a todos pues mi estimada Marilu nada más para un mensaje final ya no tengo tiempecito ya está mi otra entrevistado pero un mensaje final y en la página la repito sería grandmasters punto academy es correcto así es Miguel es grandmasters punto academy nos encantará que 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 se suscriban que nos dejen sus comentarios que nos digan también a quienes mentores quienes mentores los han inspirado en su vida y a quienes les gustaría ver también en una sesión magistral en grandmasters a quienes mentores Gracias.